Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo el resumen de las lecturas de los meses de julio y de agosto. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana os traigo el resumen de las lecturas de julio y agosto, que más bien es el resumen de las lecturas de julio, porque en agosto solamente fui capaz de leer un libro, pero bueno, algo es algo. Ha sido un verano un poco extraño cuanto a lecturas, otros veranos he leído más, pero no obstante, he leído bastante. Deciros que como creo que ya os he comentado, lo he puesto mucho por Twitter, este verano ha sido el verano de Francis Scott Fitzgerald, leí El Gran Gatsby, que lo tenía pendiente, no sé por qué, no me lo había leído, no me había dado por leérmelo, y me ha encantado, me gustó tantísimo, tantísimo, que me lo leí en digital y me lo acabé comprando en papel, porque tenía que tenerlo. Me ha encantado la manera de escribir de Francis Scott Fitzgerald. Tanto es así, que me leí también El Curioso Caso de Benjamin Button, Suave es la noche. Me he leído este mes de septiembre, me he terminado una biografía de Zelda Scott Fitzgerald, y tengo de camino un libro de cuentos también de Francis. Entonces, como tengo mucho que decir de este autor, como me han encantado sus libros y me han parecido grandiosos, y como su vida es interesantísima y la vida de Zelda también es interesantísima, me gustaría hacer un vídeo extenso, hablando no sólo de su obra, sino también de él, de su vida, de su matrimonio con Zelda, de la propia Zelda, así que voy a dejar un poco mis impresiones sobre estos libros para un vídeo un poco más amplio. Deciros así un poco brevemente, que me ha encantado descubrir a este autor, me ha gustado muchísimo, si que creo que algunas veces tiene una prosa complicada y que puede ser un autor que no guste a todo el mundo, pero si que os doy un consejo, probad con él. Y por ejemplo, tiene novelas muy largas, porque Suave es la noche es una novela bastante larga, pero por ejemplo, El Gran Gatsby es una novela cortita, y luego tiene muchos cuentos, como por ejemplo El Curioso Caso de Benjamin Button. Si queréis tomarle un poquito el pulso y ver si os gusta, podéis probar con alguna de estas novelas más cortas o con alguno de sus cuentos, y ver un poquito qué tal os resulta su prosa y luego ir metiéndoos con novelas más largas. Ya os digo que es que a mí me ha encantado y es que no solamente me ha fascinado su manera de escribir, sino toda su vida, su matrimonio con Zelda, estoy fascinadísima, me ha encantado, así que le dedicaré un vídeo extenso. Otro de los libros que leí a lo largo del verano fue una novela autopublicada que se llama La belleza del caos. Conocí esta novela a través del canal de Rolly, de Rolly Hatch, que lo recomendó en un vídeo que hizo recomendando novelas autopublicadas, y la verdad es que es una novela que me ha encantado. Es muy cortita y os puedo decir muy poco de ella porque es que es muy fácil hacer spoiler. Esta novela va a seguir a una niña, su mudanza a una nueva casa, cómo se va adaptando a una nueva vida, vamos a ir descubriendo un poco la figura de esta niña, de esta protagonista, a través de la relación que tiene con su hermano, con su madre. Es una niña que es una enamorada de los libros y a la que le encanta leer. Y poco a poco, capítulo a capítulo, iremos descubriendo un poco su personalidad, los problemas que tiene, las cosas que le preocupan. Es una historia muy sencilla, muy bonita, está escrita con un gusto sensacional. Tenéis el formato digital en Amazon a un precio baratísimo y creo que es una joya y que merece muchísimo la pena que leáis porque es que de verdad, a mí me ha dejado impresionadísima porque está escrita muy, muy bien. Está escrita de manera impecable. Otra de las autoras a las que he seguido leyendo durante este verano ha sido Agatha Christie. Estaba así un poco de parón lector y Agatha Christie siempre está bien para salir un poco de los bloqueos lectores y en este caso me decanté por el asesinato de Roger Ackroyd. Me lo leí en un autobús, volviendo de Cádiz, creo. Venía de Cádiz a Madrid y me lo leí en el autobús. Es muy cortito y es un caso de Hércules Poirot. Sigue un poco la línea de todas las novelas de Agatha Christie. Al principio del libro aparece una persona muerta, un hombre muy conocido en el pueblo y hay muchas personas que son sospechosas de haberlo matado. Hércules Poirot entrará en acción, empezará a investigar y el final será, como en todas las novelas de Agatha Christie, sorprendente. No es de las novelas de Agatha Christie que haya leído que más me hayan gustado, la verdad. Pero sí que es verdad que, como siempre pasa en sus novelas, luego al final, en los tres últimos capítulos, el final resulta muy sorprendente. Quizás lo mejor de esta historia, más que la trama en sí, es ver en acción a Hércules Poirot porque siempre los libros que están protagonizados por él son muy entretenidos. Es una opción que está bien, es entretenida, a mí me ayudó a salir de un parón lector en el que estaba, o sea que os la recomiendo. Pero sí que no es de las novelas de Agatha Christie que más me ha gustado. Otra de las cosas que hice este verano fue leerme el manga El Atelier de Sombreros de Mago. Creo que todos nos hemos leído este manga gracias a la maravillosa Magrat. Y es que ha sido así, o sea, creo que lo ha recomendado y nos lo hemos leído a la mitad de España gracias a ella. Es que es precioso, es muy bonito, es maravilloso. Esto es como una mezcla entre el ritmatista de Brandon Sanderson, el castillo ambulante y Harry Potter. Así que ya podéis imaginarlo. Está cargado de magia, está cargado de protagonistas maravillosos. La protagonista es maravillosa, tendrán ganas de cogértela y llevártela a casa porque es súper adorable. Tiene un dibujo precioso y es que es para morir de cuquismo. O sea, es que es precioso, es muy, muy, muy bonito. Yo estoy deseando leer los siguientes tomos porque tiene unas ilustraciones preciosas y la historia me ha parecido muy interesante y ya os digo, muy bonita y cargada de muy buenos sentimientos y creo la verdad que es un manga que me va a gustar, que me va a encantar porque además ya os digo, si os gustan un poco las tres novelas y que os he mencionado, pues si os gusta el universo Brandon Sanderson, si os gustan las películas de Miyazaki y si os gusta Harry Potter, es que os tiene que gustar porque es que es precioso y merece la pena muchísimo. Y otra de las lecturas que hice fue la novela gráfica sufragista. Me ha gustado muchísimo, le tenía echado el ojo desde hacía bastante tiempo. Ya sabéis que este año está haciendo un poco el año del feminismo para mí y uno de los periodos históricos del feminismo que más me ha gustado y que más me ha llamado la atención ha sido el sufragismo. Esta está ambientada en Inglaterra, nos va a contar la historia de lo que fue el sufragismo allí y sí que es verdad que si no conocéis un poco la historia, el momento histórico y los acontecimientos que se sucedieron, sí que os podéis perder un poco con los nombres y con algunos acontecimientos, pero yo creo que es fácil de seguir. Yo no soy una entendida en el sufragismo ni en esa época y la he seguido. La recomiendo mucho, recomiendo que la leáis y que veáis también la película sufragista. Yo la vi ahora como unos tres, cuatro meses y la verdad es que me gustó bastante y es muy entretenida y la película recoge precisamente esos acontecimientos históricos y muchos de los personajes que aparecen en esta novela gráfica. Yo le tenía echado el ojo desde hacía bastante y la verdad es que la compré en la feria del libro y no me ha decepcionado nada. El dibujo es precioso, tiene algunas partes que ponen los pelos de punta como por ejemplo cuando eran detenidas y hacían huelgas de hambre y las obligaban a alimentarse es que esta parte ponen los pelos de punta y os la recomiendo mucho. Está muy muy bien, es muy entretenida, se lee de un tirón y sirve para haceros un poco una composición del lugar de lo que fueron aquellos años. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado el vídeo, que me dejéis en los comentarios cuáles fueron vuestras lecturas este verano y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós. ¡Gracias!